¡Suscríbete al canal! ...comentarios de seguidores que aseguran que la foto de ella también fue tomada en Acapulco, lo que ha despertado especulaciones de que Gabriel e Irina están pasando juntos estas fiestas de fin de año. ¡Qué cosas, ¿no? Las redes sociales estallaron en contra de Irina Baaba y Gabriel Soto, pues ambos compartieron imágenes en sus cuentas de Instagram, donde se presume que se encuentran en el puerto de Acapulco en el mismo día, pero lo que no sabemos es si están juntos o es mera coincidencia. La revisa TV Novelas publicó una serie de imágenes donde se ve a Gabriel Soto entrar de noche al departamento de Irina y salir en la mañana al igual que Irina Baaba, pues salen casi al mismo tiempo, ante esas imágenes Irina reacciona en su cuenta de Twitter con lo siguiente. La información manipulada y acomodada para su conveniencia. Eso se llama teléfono descompuesto donde cada quien le agrega a lo que quiere. Como resultado puro chisme y como esto mucho más. Sin embargo esto no es lo que ha creado controversia el día de hoy sino más bien una serie de imágenes que Irina publicó en su cuenta de Instagram donde se le ve en una playa de Acapulco, y al mismo tiempo Gabriel Soto en su cuenta de Instagram publica imágenes también en Acapulco. ¿Será esto mucha coincidencia? ¿Será que lo tenían planeado? ¿O solo ellos saben la verdad? Si te gustó la noticia compártela, suscríbete al canal y activa el botón de notificación, aquí encontrarás noticias de artista, moda y más, te esperamos en el próximo video. ¡Gracias!